Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y policías municipales detuvieron la madrugada de ayer en San Vicente Tancuayalab a dos presuntos abigeos, padre e hijo, quienes fueron sorprendidos con un becerro robado y sin vida que pretendían vender. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la mañana cuando policías de ambas corporaciones se toparon en la carretera que conduce a Ligo, Veracruz, en un sitio conocido como el Cañón del Gato. A dos hombres que arrastraban un becerro sin vida y al notar la presencia policíaca se echaron a correr, por lo que comenzó la persecución de ambos. Finalmente, tras breves minutos, los sujetos identificados como Julio César de la Garza Chávez y Jorge Luis de la Garza Hernández de 44 y 26 años de edad respectivamente, ambos con el domicilio en Ligo, Veracruz, fueron alcanzados por la policía. El sábado de la mañana los presuntos delincuentes fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Ciudad Valles, en donde quedaron a disposición del Ministerio Público como probables responsables del delito de abigeato. Con imágenes de Sergio Compián, información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios.